Bar Herradores, gran variedad de pinchos. Si quieres disfrutar de un almuerzo seguro, en Bar Herradores lo encontrarás. Nueva terraza en la calle Puertas de Pro, con todas las medidas que esta nueva normalidad nos marca. Disfruta de las tardes de verano en nuestras terrazas tomando un refresco y probando nuestras tapas y raciones. Ambiente agradable y cercano. Ven y disfrútalo. Bar Herradores, pensamos en ti. En el Svelte encontrarás los mejores tratamientos faciales, capilares y corporales. Manicura, parafina, maquillaje, fotodepilación, rayos uva, presoterapia, tratamientos reductores, cavitación. Todo lo que puedas necesitar para sentirte bien está aquí, con horarios adaptados a cada cliente. Ven a conocernos a calle Camino de la Verguilla 14. Fruitería, panadería, droguería, bebidas, legumbres, congelados, bollería, productos sorianos, frescos, cremería, conservas. ¿Puedes pedir algo más a un supermercado? Pues sí, atención personalizada y trato familiar y cercano. Todo esto es Supermercado Daco, tu supermercado de confianza. Y en calle Antolín de Soria número 3, frente a Parque de Santa Clara. ¡Gracias! La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Soria con Apple Pay. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza. Entera. En Serviam somos especialistas en control de plagas, abordando el problema de manera personalizada y ofreciendo el tratamiento más efectivo para resolver cada situación de manera eficaz, dando un servicio de calidad y garantía. Trabajamos en toda la provincia de Soria. Presupuestos sin compromiso. Serviam. Más de 15 años garantizando tu salud y la de los tuyos. Hoy nos encontramos en el Ayuntamiento de Arcos de Jalón y estamos con su alcalde, Jesús Ángel Peregrina. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muy bien. Empezamos, imagino, el año también con esas ganas que hay por empezar nuevos proyectos, pero también con todas las precauciones que estamos viviendo con esta ola que estamos padeciendo. Sí, empezamos el año de una manera totalmente distinta como empezamos el resto de años. De alguna manera, las ilusiones por hacer proyectos este año están como más reducidas. Estamos sobre todo pendientes de ver de qué manera se va saliendo de todo esto, aunque los datos actualmente no son los mejores, pero bueno, sobre todo pendientes de aquellos que lo están pasando. El intentar dar otra repartida para también dar ayudas, en este caso, sobre todo a la hostelería y cualquier otro negocio local que pueda haberse afectado por el cierre o cierres parciales, pues el intentar ayudarles, yo creo que es en lo que hay que estar ahora mismo, más que pensar en hacer una calle o cambiar unas farolas, yo creo que hay que estar para ayudar a todos nuestros vecinos. Y bueno, pensando y deseando que cuanto antes esto pase y podamos volver a cierta normalidad que nos permita ya ilusionarnos con esos proyectos a los que aludías. Bueno, a día de hoy la incidencia en Arcos de Jalón no es la más alta de la provincia, ni de lejos, la tiene de momento San Leonardo, pero ¿cómo está la situación? Vamos a ver, la situación está ahora bastante tranquila, pero bueno, esto al final va un poco por barrios, ¿no? Ahora estamos tranquilos, hace un mes y pico, dos meses estábamos con muchísimos casos, entonces bueno, al final hay que, sobre todo, prevenir el poder contagiarse, el minimizar en lo máximo posible los contactos sociales y bueno, seguir funcionando, pero de otra manera y llevando muchísimo cuidado. Bueno, hablábamos también de esas ayudas que se hace desde el ayuntamiento hacia las empresas, este año ¿cómo se van a seguir? ¿Cómo se van a continuar? Y de momento, ¿cuántas empresas han solicitado las ayudas y cuántas han otorgado? Bueno, pues ahora mismo de memoria no te sé decir el número de empresas que pidieron, sé que dimos en torno a los 60 y tantos mil euros en ayudas, ahora está abierto hasta final de mes para la bonificación del 95% del IBI, de todos aquellos locales comerciales que se han visto afectados, o en el caso de que sean alquilados, pues los propietarios lo pueden pedir, siempre y cuando hayan tenido gestos en bajar renta o suspender rentas a los inclinos. Bueno, también otro efecto de este año que hemos arrancado ha sido la borrasca Filomena, hace dos semanas nos dejaba impresionantes imágenes también aquí en Arcos de Jalón y también ha dejado efectos secundarios. Sí, bueno, pues la tormenta de esta Filomena, la verdad es que fue un poco caos porque cayó muchísima nieve, o sea, no estamos acostumbrados a la cantidad de nieve que cayó esos días y bueno, pues sí hay efectos secundarios, sobre todo en el tema de las pavimentaciones, que los hielos, la sal y las cuchillas, pues han de alguna manera deteriorado bastante algunas zonas de las pavimentaciones y por eso estamos valorando el poder acogernos al decreto de zona catastrófica a fin de poder tener algunos recursos para poder reponer esas pavimentaciones. Y bueno, pues esos días, la verdad que intentamos dar todo lo que pudimos dar. Quiero agradecer, por supuesto, a los empleados municipales, quiero agradecer a aquellos agricultores que sacaron sus tractores, a la Guardia Civil, a muchos colaboradores que hubo en ese momento, a todos los vecinos, a los padres de Lampa que emplearon en el patio del colegio, porque realmente no se llegaba de ninguna manera a poder quitar toda la nieve. Y eso que empezamos el viernes a media tarde, ya empezamos a pasar cuchilla y a tirar sal en las zonas prioritarias, como son los accesos al centro de salud o las zonas que están en cuesta, pues para que no atascasen los coches, pero aparte, además, a los mayores de todos estos trabajos de limpieza y de mantener por lo menos abiertas las vías principales del pueblo, tuvimos el hándicap, que era el embolsamiento de camiones, que, bueno, pues ahí dejaron a doscientos y pico camiones abandonados, porque hay que decirlo, abandonados en una campa que está como a dos kilómetros del casco urbano, aunque tienen un área de servicio en las proximidades, pero también está cerca de un kilómetro o así. Y, bueno, pues estuvimos también dando asistencia a todos aquellos camioneros, pues para ayudarles a bajar al pueblo a comprar, ayudarles a subir la compra, estar pendientes de cualquier necesidad que pudieran tener, algunos de ellos que llevaban termoquina, había que acercarles a por garrafas de gasoil para mantener el frío de sus cargas. Y hasta el último momento, hasta el lunes, que ya se fueron los últimos, aún estuvimos con la máquina del ayuntamiento limpiándoles la nieve delante de los camiones para poder acceder a aquellos carriles que habían abierto desde la conservación de la autovía. Y, bueno, aquí quiero también hacer una reivindicación, y es que se crearon estas campas, estas plataformas para embolsamiento de camiones en caso de viabilidad invernal, pero no se tuvo en cuenta algo tan básico como el tener unas casetas, aunque sean de las de las ferias, para que puedan ir al servicio. O sea, teníamos ahí a doscientas y pico personas totalmente abandonadas, y desde el ayuntamiento se hizo lo que se pudo, pero, claro, tampoco llegábamos a más, porque nosotros teníamos un vehículo, había gente que se mostraba colaboradora, pero al final de no tener una organización tampoco puedes ir más allá, lo más que se nos ocurrió también fue llevarles un caldo caliente el sábado al mediodía. Y, bueno, pues esto también nos hace pensar en, quizás, ver un poco la manera de poder crear un grupo de protección civil aquí en el municipio, o que dé cobertura a toda la comarca, porque, aparte, esto nos ha hecho verlo, pero hay muchos más eventos y muchas más cosas que pueden suceder y que sería importante tener al menos un grupo de gente con una estructura y una organización. ¿Se ha podido hablar ya con alguna persona que esté interesada como voluntario para participar? Sí, hay bastante gente que sí que estaría interesada, entonces, bueno, hay que buscar ver la manera, ver la manera de crearlo y, bueno, pues ver cómo se puede hacer con el compromiso de todas estas personas para poder crear este grupo. Imagino que también, viendo un poco el reflejo de otros grupos que hay en la provincia, en el caso de Golmayo, en el caso de Alconaba, también el motonieve Urbión, no sé si también ha podido hablar con ellos para ver un poco la organización. No, no he hablado, simplemente he hablado con la directora de la Agencia de Protección Civil, que ya tendré una reunión con ella un poco para matizar más las cosas y ver cómo se puede llevar a efecto el crear este grupo. ¿A cuándo se previo esa reunión? Pues yo entiendo que ahora, en el mes de febrero, habrá que tenerla. Bueno, hablando también de esos daños, todavía se están evaluando, pero no sé si hay una estimación de cuánto podría costar también las reparaciones de todos los daños que ha provocado en Arcos de Jalón. Pues, a ver, lo estamos evaluando, el técnico municipal, ya el jueves estuve con él, lo estuvimos hablando y va a hacer una estimación. Pero claro, es que no es solo Arcos, es que tenemos 12 barrios y en todos los barrios, pues se ha actuado y, bueno, pues en todos los sitios hay deterioros, por ejemplo, en Utrilla, la plaza de Utrilla, pues está totalmente deshecha y, bueno, pues no sé, de alguna manera hay que ir barrio por barrio, o sea, pueblo por pueblo, y ver un poco la valoración de cada uno de ellos, pero yo estimo que puede ser en torno a los 150.000, 200.000 euros. Bueno, hablando también de dinero, en este caso, de planes provinciales, este año, ¿qué es lo que va a hacer Arcos de Jalón? Pues este año tenemos redes de pavimentación en Sagides y en Juguera, tenemos una actuación también de redes en Somaén, tenemos la segunda fase de la climatización del espacio cultural y otra obra de mejoras en el depósito, en abastecimiento en el depósito de agua de aquí de Arcos y en la depuradora. Algo importante también, cuando se empieza el año, es retomar un poco los datos de Censo. No sé si también hemos mantenido, hemos perdido, hemos crecido en Arcos. Pues, a ver, no me han pasado todavía esos datos, pero yo entiendo que hemos crecido porque en torno a noviembre o así teníamos un saldo positivo de 60 y tantas personas empadronadas, porque llevábamos como 100 empadronamientos desde que empezó la pandemia y realmente lo cierto es que día a día sí que va viniendo gente a empadronarse, que muchos a lo mejor entiendo que es para tenerlo más fácil el poder desplazarse, ¿no?, al pueblo, teniendo un certificado de empadronamiento de aquí del pueblo, pero en otros casos es porque realmente hay gente que se ha venido aquí al pueblo y, bueno, pues están viviendo, teletrabajando aquí en Arcos o en cualquiera de sus barrios. Bueno, y con la situación cultural en estos momentos, como anunciaban desde la Junta, pues también parado todo, se pedía también a los ayuntamientos y a las diputaciones parar esa situación. En el caso de Arcos de Jalón ya lleva un tiempo parado también la actividad cultural. Sí, aquí en Arcos llevamos un tiempo parado porque cada vez que nos hemos reunido para decir, bueno, vamos a empezar a hacer algo de actividad, justo en esos días nos ha salido algún contagio y entonces lo hemos parado, ¿no? Entonces ya decidimos, bueno, pues dejarlo todo parado hasta que se vean las cosas un poco más claras, ¿no? Porque al final el empezar a programar cosas donde puede reunirse gente estando todavía en la situación de riesgo que estamos, pues no es procedente y por lo tanto está todo suspendido. Creo que también tiene que ser una pena, por ejemplo, espacios como el espacio cultural verlos cerrados todavía. Sí, claro, al final tú date cuenta que ese espacio cultural se inauguró en marzo del 2018, en marzo de 2020 se ha cerrado, o sea, llevamos casi más tiempos cerrados que abiertos y es una pena porque es una inversión muy fuerte, es una apuesta decidida de este ayuntamiento para generar toda la actividad cultural, social y de ocio del municipio y bueno, pues nos vemos que es una pena el tenerlo que mantener cerrado, pero bueno, la salud de nuestros vecinos manda. Por todas las asociaciones que siempre generan mucho dinamismo en Arcos, sobre todo en un pueblo en el que son muy importantes también. Sí, exacto, claro, pues toda la actividad también de las asociaciones pues también está a cero, entonces bueno, es una pena la situación, pero bueno, hay que poner la salud por delante de las demás cosas. Por último, ¿cuál va a ser el gran proyecto de Arcos para este año? Pues como gran proyecto no tenemos ningún gran proyecto, como te decía al principio, porque estamos más con la mirada puesta en las necesidades de los vecinos y de las empresas del municipio, más que en hacer grandes proyectos. Esperemos que esto pase cuanto antes para podernos ilusionar con algún proyecto de ese tipo. Alcalde, muchas gracias por atendernos. Nada, a vosotros. Preview.